¡Chini! ¡Chini! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¿Cómo has estado? ¡He estado bien! ¡Mírate! ¡Luzes radiante! ¡Oh, sí! ¡Me bronceé en la playa! ¿Me veo bien? ¿Te bronceaste? ¡Oh! ¡Yo estoy sudando! ¡Oh! ¡Odio el sol caliente! Bueno, a mí no me gusta tanto el frío invierno. ¡Vamos! ¿No has oído hablar de la blanca Navidad? ¡Lo mejor es tener una Navidad en temporada de bikini! ¡Espera! ¡Escucha! ¡Te encantará tener una fría Navidad de infierno! ¡En un trineo con regalos sobre la nieve volando voy! ¡Es una fecha especial! ¡Nos llena de emoción! ¡Blanca, blanca Navidad! ¡En la nieve disfrutar! ¡Feliz, feliz Navidad fría! ¡La Navidad en invierno! ¡Uy! ¡Debe hacer un frío escalofriante! ¡Te mostraré cómo es una acogedora Navidad en verano! ¡Bajo el sol voy surfeando! ¡Mira el cielo y el mar azul! ¡Es una fecha especial! ¡Nos llena de emoción! ¡Calentita Navidad! ¡En la arena disfrutar! ¡Feliz, feliz Navidad soleada! ¡La Navidad en verano! ¡Chocolate caliente junto a la chimenea! ¡Bárbaco al aire libre es deliciosa! ¡Una fiesta en la casa de jengibre! ¡Una fiesta en la playa es mucho mejor! ¡Oy! ¡Navidad en invierno! ¡Navidad en verano! ¡Invierno frío! ¡Verano soleado! ¡La Navidad en invierno! ¡Y en verano también! ¡Oh no! ¡Cuál elegimos! ¡Adiós! ¡Ay! ¡La Navidad en verano no está nada mal! ¡Ay! ¡Me encanta la Navidad calurosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que regresar! ¡Hace demasiado calor para mí!